Grillo green Remi Remington Tengo tantas preguntas que no puedo abarcar ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tendrá? Nos dicen que hay que estudiar Ya encontré la respuesta si me pongo a bailar No pienses en la letra Inténtalo otra vez Sacude el cuerpo Y mueve los pies Tus manos suben con esta canción Si bailas siempre tendrás razón ¡Remi! No mato al gato, su curiosidad Sino años de educación privada en cantidad ¡Hay que pensar!